Se han echado a perder porque el público los orza, por favor. O sea, ahora resulta que no sabemos usar los elevadores, que nosotros los descomponemos. ¿Cómo se atreve a decir eso? Oiga, y los empleados le han comentado algo a ustedes como abogados de los que se tienen que trasladar y todo esto. El problema con los empleados es que ellos, yo entiendo, o sea, su temor a ser despedidos. Ellos tienen su sindicato y a través de su sindicato tendrán que hacer lo propio para defenderse. Si se defienden o no, bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes pueden hacer algo o actuar de alguna forma en caso como abogados, como usuarios? Sí, nosotros estamos buscando el medio de defensa. Tenemos que hacer bien el análisis para ver cuál va a ser el medio de defensa idóneo para ir en contra de estas decisiones que está tomando. O sea, no se van a quedar rebasos jurados. No, en esta ocasión ya no. Hemos estado, hemos sido muy pacientes y hemos salido y hemos dicho, oye, pasa esto, por favor, pon atención, mira al tribunal, hay esta situación en los juzgados, por favor. En estos momentos, las salas de juicios orales en materia penal, los aires acondicionados, hace unos días lo manifestó aquí el licenciado Pozos, no sirve. Y qué ha pasado, qué decisión han estado tomando los jueces, no llevar a cabo las audiencias. Eso es afectación a la impartición de justicia pronta y expedita que presumen, sí o no. Claro. Hasta ahorita nada más están esos y los de aquí que se van a llevar, porque además ya tienen el acuerdo tomado y solo necesitan publicarlo.